La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana La Conferencia de Defensa por la Masacre de Pinoamericana Y a eso se le suma que después de haber tenido dos mil fojas de pruebas que acreditan en el asesor de la policía sin ningún tipo de sustento práctico el juez decide sobre ser a todos los implicados y esto lo que hace es garantizar que la investigación no continúe y que no haya justicia para las personas asesinadas. Las filmaciones acreditan que la policía es como desplegada en todo el parque intoamericano disparando, eso también está acreditado porque se vio que no hubo enfrentamientos entre vecinos lo que uno ve a partir de las imágenes es a la gente corriendo y a la policía retiniendo. Bueno, la policía toma el control del parque en pocos minutos Las pericias de Gendarmería realizadas sobre los carcuchos encontrados en el lugar demuestran que todos los carcuchos disparados fueron por las potencias calibradas eso también destruye el argumento de la supuesta utilización de armas que hubiera como la policía de los muertes y a esto se le suman hechos gravísimos como que la policía comunica el conocimiento de Hernando Salguerro pero la policía dos horas después de los citos o sea, la policía mantuvo absoluto conocimiento de la muerte de una persona y dos horas después recién comunica la muerte de Bernardo sin ningún tipo de notificación que permita considerar la demora de alguna situación que pueda notificarlo. Además, la policía no visó al final de la muerte de los baristas Muña esto se conoce a partir de un llamado se revisa a 36 horas después y hay decenas de testimonios que acreditan que la policía se imprimió y se imprimió con balas de verdad que fue la que originó los asesinatos y todo esto que para que el juez no es prueba hace que el sobreseguimiento de la totalidad de los policías sea una resolución absolutamente impugnada y con la cual se presentó la correspondiente apelación. La apelación del sobreseguimiento es muy importante la revocación del sobreseguimiento es muy importante porque es lo único que va a dar a pasar a las familias que las muertes, las muertes por los asesinatos los asesinatos no piden impugnes. El cierre de la causa no tiene justo asidero legal porque toda la prueba recopilada en esta instancia del proceso acredita que por lo menos tenemos servicios desde que la policía participó. El temperamento que nosotros observamos como abogados de organizaciones de derechos humanos y remitiéndome estrictamente a la técnica política nos demuestra que la criminalización a partir de la organización del sistema judicial es política y tiene que ver con una decisión política. Digo, te insisto por el temperamento que se utiliza al sobreseguir a otros y para continuar con acusaciones con respecto a los dirigentes sociales. A partir de los hechos del norteamericano transcurridos un año y cinco meses desde la promesa realizada el problema de la vivienda de cada una de las personas que fue reclamada por un derecho básico no fue solucionado. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy... yo no llamo por la cuarta mamá la madre de Chumela de Santia Viscano que fue vínima de Gatillo en base ya hace dos años y ocho meses que mismo fue desaparecido dos meses y medio después fue encontrado en Chacarita en el secretario de Chacarita como en él y... porque hoy por hoy a dos años y ocho meses te quiero decir y te quiero contar que fue mucha la fecha, ¿no? que tuvimos que pasar y a pesar de tener una causa cerrada seguimos reclamando y seguimos pidiendo justicia y se abrió la causa. Del mismo... del mismo año pedimos nosotros que tuvimos que ir a la Corte Suprema porque no nos daba lugar el juez Cuba por ahora reclamo y... cuando él nos da lugar la Corte Suprema lo da lugar aparta después y... y quita el sobrecimiento de... de Santiago Vega y de cinco policías, ¿no? porque llega un video en el mismo año del 2010 eh... que cuando ya estaba todo cerrado llega un video que demuestra claramente cómo lo torturan a mi hijo la agonía de mi hijo y... cuando cinco policías están alrededor y se gozan y empiezan a decir eh... ya te vas a morir eh... dejalo a donde querías ir y muchas cosas más feas, ¿no? que como... insultando a la otra de tu madre eh... diciéndole cosas muy feas y cuando a través del video se ve... eh... estos policías no informados y... y... y mi hijo que estaba en un último suspiro que con su cabecita quería... pedía que lo ayuden, ¿no? y ahí nadie... nadie lo ayudó eh... hoy por hoy hicieron allanamiento en la morgue judicial a donde nunca se le encontró la ropa y hoy se encontró la ropa eh... hicieron allanamiento en los soparos en el departamento de policía de los viejos no es que está en lugar sino que está acá en el soparo se encontró las armas y las armas que les plantaron a los chicos eh... están en pericia porque fueron usados en otros derechos después de la muerte de los chicos eh... la camioneta donde estaba Jonathan del lado del acompañante cuando muestra claramente, ¿no? que... él estaba aborizando de la acompañante hay una marcha muy importante de sangre que tampoco fue canalizada todo de lo que te estoy contando y te estoy diciendo nada fue canalizado de cien a ahora se pidió con el nuevo juez nuevo perito y... bueno... es esto lo que... lo que pasa, ¿no? en nuestro barrio y... lo que pasa que... cuando pedís ayuda por un chico que tiene la atención del paco eh... las puertas se te cierran y las que se te abren le dicen al chico eh... ¿vos querés recuperarte o no? y un chico como yo siempre le dije eh... pero él tiene que querer porque él tiene que tener la razón y la capacidad de contar me decían a mí y yo le agarré y le dije ¿sabe qué? la razón le fue quitada con esa de un hijo porque él no tiene razón ya porque cuando uno reconoce a la madre y uno reconoce a su familia que lo ama es porque está enfermo y hoy por él me encuentro mi barrio luchando con una situación preciosa y luchando por esos derechos porque... yo... siempre digo que nada fue el barrio de todo lo que me ha pasado y... y te quiero aportar y te quiero decir que... voy a estar y soy convencida de que juntos vamos a poder mucho buenos días para todos yo soy Martina Sanguero y hermana de mi hermano Sanguero muchísimas gracias por venir bueno... lo que yo quería deducir desde... en esta junta es que... el mismo... la misma palabra pero en forma diferente cuando se refirió en cara del juezotero me dijo mire mi hija tiene que mirar por el barrio o sea que tu hermano no... no pudo haber sido asesinado por policías el... el arma que... está buscando mi hija está dentro del barrio cuando todo el mundo vio cómo se estaba repreniendo desde el puente hacia la villa mi hermano se cayó se... se le disparó cerca de la casa no fue dentro del parque o sea que no me puede venir a decir un juez que mire para el lado del barrio cuando el barrio en ese momento en esa hora que... que me ocurrió una cosa nunca hubo ni un policialido para que pueda decir que... el vecino los vecinos se juntaron y dispararon contra los policías los policías estaban disparando sin encontrar algún dentro del barrio ese es el dolor más grande que tengo que... los jueces que tienen que dar justicia se pongan a tapar lo que hacen los gobiernos porque esto viene de la pelea de los gobiernos esto empezó desde la pelea de Macri y de... de Cristina yo no quiero que el gobierno utilice más a... a... a ninguna institución para no dar asesinato porque esto fue un asesinato y con todo el problema del mundo yo tengo a mi madre que no se puede recuperar que día a día dice estoy esperando a tu hijo ayer a la tarde le digo que tendríamos que venir para acá y me... me dice no sé porque yo le he sido operando a mi hijo para que se fue a otro lado porque era un chico que era muy inquieto y... a mi me da mucho de verdad porque mi hermano se fue a la hora que se nos estaba se cayó en mi propia casa y al saber que no se podía hacer una noche se llegó al sexta y dijeron que ya estaba muerto cuando llegue el comisario cuando yo voy como tipo 9 ya sabía que estaba muerto mi hermano pero nunca me comunicó eso diciendo que solo dijo el pretexto de que el Cesar quedaba retirado cuando a mi me tomó 7 minutos llegar de la comisaría a la Cesar para que pueda comunicar la muerte de mi hermano o sea que ¿de qué estamos hablando? de un descubrimiento total porque si los si los familiares no aparecían pronto tampoco se iba a comunicar a los dos horas gracias a Dios que mi hermano llegó a casa cayó en casa se lo llevó estuvo su amigo también estamos gente que estaba muy está muy interesado con aclarar esto llevamos testigos al chico que estaba herido llevamos recitamos como parte de la declaración de prueba y todo eso después me lo vio solamente dijo que no no había suficiente prueba ¿qué más prueba? tenemos como 15 personas declarando que fue la policía entonces ¿qué más tenemos que pedir? y lo que más ahora quiero que se haga es que se saque el juez porque el juez Otero trabaja siempre con la policía y siempre está deteniendo no es el único caso que que ha dejado de seguir que ha dejado de lado es en la es en el pedido mayor por favor se revoque que nos acompañe muchísimas gracias 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 buenos días gracias gracias por acompañarnos en este dolor que estamos llevando el día aquí 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 mi hijo me un hijo me es que ya que yo digo ganancias todos los días porque pienso que ahora el día de mi El niño va a volver a casa con nosotros. Mi hija dice que papá va a llevar un día aquí a casa y nos va a llevar a otro lugar que hay mamí porque es. Y ahora digo, papá tiene que recibir a mi hija. El paciente que a mí ya lo van a salir a mi papá. Pero mi hija, si no tomó un hilo, a veces ya está mi papá comiendo, muy doloroso para mí. Después que mataron el baileo, estoy sola. Me sacaron con mentiras del niño americano que nos hagan dar un subsidio, una vivienda o una ayuda para mí. Todavía me las he pedido. La tarjeta se le doy a por ser un sistema de servicios. Es que no tengo que bajar. Me quedo con las organizaciones. Consiguió un tarjeto del Instituto de Vivienda e hicieron 180 mil pesos para comprar una vivienda. Pero que tengo que pagar 520 pesos por 30 años. Es una vida muy larga, ¿verdad? Tengo que trabajar. Para darle que ponerle un subsidio para pagar los gastos, amigos. Y yo quiero justicia por la muerte de su hijo. Y después de lo que yo no soy mala. Porque después de lo que yo no soy mala. Porque después de lo que yo no soy, porque me dijo a mí. Ah, en vez de que busquen aquí. En vez de que a mí me digan que tú y me digan que tú y me digan que las necesidades de la muerte de su marido. Mariel Conte y me digan que ustedes, cuando ustedes estaban ahí, que es una mala sumbera donde mató a su marido. No es una mala sumbera, es una mala que yo presenté al juez. La juez, a la fiscalía que sentó la bala donde mataron a Emilio. Yo hice la marca de Emilio ahí porque no vino ni la pericia mirando donde mataron a Emilio. Yo, que no la presa, yo encontré la bala de Emilio. Un compañero me dijo, aquí está la bala. Y así es que vinieron los periodistas a la presa que vinieron y volvieron bolivia a nosotros porque no nos iban a matar bolivia. Entonces le dije, ¿qué mató a mi marido? Quiero saber. No, aquí no está nada la explicación. Ha sido la infracción, ha sido los que se mataron. Ha sido la infracción, ha sido la infracción, ha sido la infracción. Ha sido la infracción, ha sido la bala de Emilio, pero es una bala que no es de la policía. Y entonces, ¿por qué yo tengo que investigar, en vez de que ustedes investiguen la muerte de mi esposo y yo lo que voy a pedir su justicia por él? Y por la doble intensidad de Emilio me dice, yo ya tengo un juez de civil, porque vos vas a tener que solucionar. Entonces, estoy en esa posición de que a mí me tienen que dejar de ser querida para poder ser doctora de mis nenas. No las puedo sacar del país a mis nenas porque no soy querida, no sé, parte de mi familia. Entonces, yo le digo, mira, hace una semana me presento aquí a un fiscal que me pidieron, cuando la tarjeta se está haciendo por señas de que se pegue en el trámite de Emilio, una prueba. Voy a la fiscal y le pregunto al señor, a la fiscal le pregunto y le digo, ¿dónde usted, necesito el papel para presentar a esta abogada? No, no puedo darte porque vos no soy querida. Bueno, hablando de ese tema, te lo va de tu abogado. Bueno, me quedé calladito. Ahora, ¿cómo está la cosa de mi marido? ¿Puedo saber? No, está sigue, sigue investigándote, pero de tu marido no hay ninguna solución. ¿Por qué no hay ninguna solución? Porque no que el señor que abuelo a la frente, salió al canal, él cada vez a ese señor, no te podías acercar o no te averiguar donde vio ese señor. Yo me puse a reír y le dije, ¿ustedes están en el derecho de averiguar a esa persona? Porque ustedes son para investigar. Usted me dice que están investigando a la abogada de Emilio. Sí, pero no la encontramos aquí en una parte, se lo comió a la piedra. Le dije, si yo hubiera asesinado a alguien, me hubiera encontrado más fácilmente. Después me dijo, no, ve, si me darías una mano de averiguar, planteando esa persona, el nombre y todo, y le podíamos acercar y eso podría avanzar a la investigación de su marido. Y ahora, de repente que sigamos vendiendo, sigan procesando a los compañeros de luchaos, los pedazos de tierra, a los luchadores, no tienen nada de opción a estar queriendo meternos a los compañeros que luchan por los pedazos de tierra. Yo digo que dejen de procesar a los compañeros, que realmente los acompañen. Yo soy libre de lo que hago, y tengo muchas organizaciones que me están apoyando, gracias a Dios, que me están dando vida de otra mano. Viene otra organización, me dice, ¿qué te pasa? Y les agradezco, de repente, por haberme acompañado y acompañándose el día de hoy, para ver cómo está la causa que nos ha ido. Muchas gracias. 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 Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias secret. Siento mucha gronda, mucho odio. Escuchar lo que estaba diciendo la madre de Dicini. Escuchar al compañero que vino a da Rosada. escuchar la doctrina escuchar la la compañía de prensa hace que no sientan muchas cosas pero quiero decir algo muy importante en el caso de los dos primeros asesinatos fue directamente la policía general y la metropolitana y hubo alguien que dio la orden entonces están los responsables que están dentro de los 44 implicados los 43 implicados tanto de una policía como de otro pero está la responsabilidad del gobierno alemán y el gobierno de Cristina la responsabilidad política de eso hay un tema que está muy oscuro y que hay que hablar con luz a luz que es el tema de cómo lo mataron a Emilio Canario media hora antes de que empezara que lo mataron una hora antes de que lo mataran yo estuve sobre el castellano y con los compañeros y conversando con los compañeros y ahí me preguntaron a mí usaba una cuestión que es muy jorobada enfrentar a pobre contra menos pobre porque se dio mal en ese tráfico metió por todos los medios y todos los medios le dijeron manita de que lo que estaba en el indio americano eran extranjeros y que tenían la vivienda grande los compañeros que vinieron al país olímpicofe no son los extranjeros que los afectan en un lugar donde hay 20 millones de hectáreas en manos de grandes corporaciones se quedan con todas las partes cordilleras que hay liberales se quedan con el asumiento equífero se quedan con la reserva equífera esos son los enfermeros normales porque los compañeros vinieron en un país olímpicofe aparte de esas raíces acá esos compañeros tienen hijos que son argentinos y eso vamos a defenderlo que no se han dado nacido acá y es parte de la patria grande que se creaba y después quería decir una cosa no es cierto que la gente que estaba en los mexicanos quería navegar ante la falta de la negativa respuesta al tema de la vivienda fueron ocupando tierras fueron ocupando tierras y fueron levantando ladrillo por ladrillo sin que ningún gobierno a ningún tipo les haya metido un solo ladrillo fueron levantando con su propio esfuerzo las viviendas que ahora están en la villa esa fue la historia de la villa y ahora quieren enfrentar inclusive a aquellos que están viviendo en la villa con aquellos que necesitan un pedazo de tierra para cambiar cuando en realidad son tantos usurpadores que acabaron entre comillas usurpadores lo que quieren la tierra ahora es como lo que ya la tienen porque no tienen título de propiedad ahí está la responsabilidad de la metropolitana y de la federal porque dejaron sola liberada y fueron y lo mataron a compañeros y lo que no han podido matar a cualquier compañero y fue la resistencia de la gente que gritó que se iban a matar eran piedras con trabajo éramos seis los que estábamos implicados en el tema habían metido la biblia y la encalentó todos juntos y querían que nosotros seis firmáramos un approvation que es a raíz y bueno me digo la paz somos malos pero vamos a costarnos bien y ahora está no vamos a reclamar ni nada se les parezca o algo colectivo como no juega San Andrés el kirchnerismo y el tantín llegaron a un acuerdo porque después que la jueza Nazar se expusó dijo que tenía que era un problema social era un delito se expusó se expusó y pasó el tema a otra jueza a Iñigues diciendo que se le diera presión moral entonces lo que quiero decir como no pudieron resolverlo porque había dos personas uno de ellos es el compañero Keonel Pérez un hermano un compañero y otro yo que dijimos que nosotros no íbamos a aceptar ninguna conuncuabilidad porque el delito lo había cometido un gobierno y el otro gobierno con nuestro el tema de la vivienda que nosotros lo único que decíamos era acompañar el justo reclamo de tener una vivienda para vivir como corresponde ¿no es cierto? entonces a partir de eso que no podían resolverlo cambian después y en cuatro meses llega una cuerda el quinerismo y el matrimo y queda desculpado dos personas por falta de mérito que crece un tipo de la cadena de Chacalay que era desculpado por bueno como si fuera un alpedito y la otra una cuerda pero y después se presentan el virus a la tierra y juega en el tema de aprovecho o algo por estilo y se comprometen a no hacer un futuro o hacer trabajo social y demás como si nosotros no hicieramos trabajo social y lo único de los que quedan es Lionel Pérez y el que le habla y les comento a nosotros nos hicieron hacer firmar nosotros decimos nosotros no podemos firmar porque no se resolvió el tema de la violencia no vamos a firmar nada que no se no se no se no no nos comprometa como si somos delincuentes porque tenemos varias cosas que tener en cuenta primero tenemos un compromiso con nuestro cuerpo que no vamos a reaccionar tenemos un compromiso con los familiares porque el día sábado y el día sábado y el día sábado que el día sábado no tendremos con el día y la madre y el día sábado la madre está esperando que llegue acabando esto ¿es cierto? también estuve con la tina las hijas de niño y eso hace que nosotros tanto Leonel y yo y todos los que estamos aquí llegamos a un compromiso de no olvidar a los hermanos de no olvidar a los familiares de no traicionar a nuestros compañeros que estuvieron ahí y a los que no estuvieron de no traicionar la trayectoria que tenemos de lucha de nosotros preferimos ir en cara por defender y estar al lado del pueblo que por agarrar y desistir y cachar la cabeza frente a estos hijos de busca nada más de no olvidar no hay nada más de no olvidar de no olvidar de no olvidar de las estaciones del premetro a que ustedes hicieron referencia. Así que hay que ponerse a trabajar y hacer el proyecto y después impulsarlo dentro de la legislatura, ¿no? Y bueno, reiterar nuestro total apoyo incondicional a todo lo que haya que hacer para seguir dándole difusión, primero pidiendo justicia por las muertes, pidiendo el procesamiento de ustedes dos, que muy valientemente además han decidido continuar con esto y no tener el atajo que plantea ese tema que implica reconocer responsabilidad penal en lo que ustedes hicieron como personas de bien, como personas solidarias, como sus compatriotas, como compañeros de vida en la cotidianeidad, ¿no? Entonces nos parece que desde ya en todo eso nosotros vamos a estar acompañando activamente todo lo que vamos a hacer nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!